12 y 48 minutos amigos seguimos con más noticias para todos ustedes los países productoras de petróleo se reunirán este 17 de abril en doha para tratar asuntos acerca de los precios del crudo así como el congelamiento de la producción para la reunión asistirán miembros como no miembros de la opep este más en internacionales esta reunión se produce tras el acuerdo sobre una congelación de la producción a su nivel de enero convenida entre araya saudita y rusia principales productores de crudo en el mundo esto durante una reunión en doha con venezuela y catar precisa un comunicado el ministro mohamed alzada presidente en ejercicio de la opep las cotizaciones que cayeron a su nivel más bajo desde 2003 se recuperaron un poco gracias a este acuerdo de doha irán miembro de la organización de países exportadores de petróleo que regresó a los mercados tras el levantamiento de las sanciones internacionales advirtió no obstante que no participaría en la congelación de la producción pero el ministro sada afirma que el acuerdo sobre la congelación contaba con la adhesión de los mayores productores de crudo del mundo hasta hoy unos 15 productores opec y no opec que representan cerca del 73 por ciento de la producción mundial de petróleo apoyan esta iniciativa el papa francisco pidió a las naciones abrir sus corazones y sus puertas a los migrantes al referirse que aquellos que están esperando en las cerradas fronteras europeas en medio del frío y la lluvia tienen la sensación de ser exiliados abandonados por dios cuantos de nuestros hermanos estos días están viviendo una situación dramática y real de exilio dijo el papa francisco decenas de miles de personas reunidas en la plaza de san pedro tienen temor en sus corazones y desafortunadamente a menudo el dolor de haber perdido a sus seres queridos expresó el padre que ha hecho a la defensa de los inmigrantes un elemento esencial en sus tres años de papado las dos pequeñas parroquias el interior del vaticano están albergando familias de refugiados una de ellas siria evan amaterán somos noticias amigos es momento de conocer la nota de salud en el día de hoy existen frutas que pueden ayudarnos a mantenernos en línea con las calorías diarias sirven también como un alimento y nos brindan muchísimos más beneficios entre las frutas con menos calorías tenemos la sandía posee por porción 15 calorías el níspero incluye unas 28 calorías la fresa contiene por porción 27 calorías el melón tiene por porción 30 calorías el pomelo 26 calorías la frambuesa posee 30 calorías estas frutas son sumamente jugosas y carnosas por lo cual es el complemento perfecto que puede satisfacer el hambre al tiempo que cuidas la línea de las calorías de tu día digamos que son una especie de ficha hooker para cuando el hambre te traiciona los especialistas recomiendan consumir cinco frutas al día podrías combinar una de las incluidas en la lista de las frutas con menos calorías con alguna otra sin embargo también es muy interesante consumir las frutas por la mañana cuando el metabolismo comienza a funcionar pues la fructosa es muy útil como forma de energía que aprovechará tu cuerpo así que no tienes ninguna excusa a comer frutas se ha dicho astrid castillo somos noticias bien amigos y con esta interesante nota de salud nosotros culminamos la presente ronda informativa de somos noticias en minutos nos enlazamos con tu programa diálogo abierto feliz almuerzo para ustedes